En las últimas semanas del mes de agosto los casos de enfermedad del dengue transmitida por el zancudo o mosquito se han incrementado en más de 200 casos en el municipio de Apopa, cifra que ha puesto en alarma las autoridades de salud en la zona. En las últimas cuatro semanas se ha visto un incremento bastante grande de lo que es los casos de dengue. Para hacerle una contabilidad así en las cuatro últimas semanas en el municipio se han aumentado en más de 200 casos. En el caso del dengue tenemos como nuestra zona, aquí está Chintuc 1, está la colonia Nueva Popa. Tenemos también en la parte del municipio de Apopa todas las colonias de Valle Verde 1, Popotlán 1, Popotlán 2 y en la parte del centro de Apopa, toda la parte del centro de Apopa. Bajo la coordinación de la Comisión de Salud y Medio Ambiente del municipio de Apopa ante esta situación como en otros municipios, este día dio por iniciado el plan contingencial de fumigación y yabatización en las comunidades de mayor riesgo o proliferación del mosquito transmisor del dengue. La colonia Chintuc 1 dio la bienvenida a este plan. Me parece muy bien que anden haciendo esto de fumigar, porque si se pueden combatir los zancudos y así se evita uno de enfermedades de tanta epidemia que andan. Así como uno que tiene el negocio es importante que hagan eso, por la enfermedad de tanta del dengue. El plan se llama plan contingencial que va encargado en todo el municipio de Apopa, en las tres unidades, como sabemos Popotlán, Chintú y Apopa, es para mermar o disminuir un poco el alza del dengue, matando desde el zancudo adulto hacia la larva. Con este plan de fumigación y yabatización se pretende llegar a todas las comunidades en el municipio de Apopa y se pretende finalizar hasta el 3 de octubre para abarcar así el total del municipio.